El gobierno ruso califica las acusaciones de Estados Unidos de que Moscú estuvo detrás del ciberataque a los correos electrónicos del Partido Demócrata de absurdas, exaltadas y carentes de hechos. Asimismo, añade que forman parte de un encubrimiento diseñado para ocultar el hecho de que el proceso de elección de Estados Unidos estaba siendo manipulado por fuerzas nacionales. La candidata presidencial del Partido Demócrata de Estados Unidos, Hillary Clinton, asegura que los servicios de inteligencia rusos accedieron a los ordenadores del Comité Nacional Demócrata y cuestionó la apertura de su rival republicano Donald Trump hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el Kremlin manifestó que es erróneo acusar a Moscú sin investigar primero los hechos y añadió que no está a favor de ningún candidato para las elecciones de noviembre.